A ver, disculpen, hay una pregunta más, ya. Un feedback positivo es cuando ya aquí la glándula va a estimular a la hormona que va a secretar para que se produzca un efecto, o sea, es en pro de algo, hacia algo. Y aquí el feedback negativo es cuando es lo contrario, entonces aquí ya la glándula va a inhibir a la hormona para que ya no se produzca este efecto. Es decir, para que ya no haya nada en exceso, es esa regulación que hay, ¿ya? A ver, el segundo paso es dosar tanto TSH como prolactina, sí, ambas, sí, se dosan ambas. ¿Qué alteraciones anatómicas pueden ocasionar amenorreas secundarias? No es que cause una alteración anatómica, o sea, ¿qué alteraciones anatómicas pueden ocasionar las amenorreas? Las amenorreas secundarias simplemente es que antes arreglabas, pero por algún motivo dejaste de arreglar. Por ejemplo, te embarazaste, o por ejemplo, tuviste un síndrome de Asherman, es decir, lo que hiciste sin equias. A ese nivel, por ejemplo, por algún mal de grado uterino mal, o en bajas condiciones de higiene, que se hizo séptico, pero que produzca así, netamente, alteración anatómica, no tanto así. ¿Por cuánto tiempo dura el ciclo ovulatorio inmaduro en las adolescentes? No es casi tanto tiempo, depende de, depende de, depende ya básicamente de cada, de cada paciente. En cuánto tiempo regulen su ciclo. No todos, acuérdate que no todas las pacientes, o no todas las mujeres, prácticamente tenemos ese mismo, somos como prácticamente reloj, no somos como reloj que, en cuánto tiempo se hace, o cuánto tiempo dura, no. Y eso es de cada, es de cada fisiología que tiene la paciente. Ya, a ver. El síndrome de Morris está considerado dentro de la menorrea primaria, sí. Ahorita creo que no ha hecho ese ejemplo, que no creo que no ha hecho eso de los pacientitos robos en ese tema, ya lo vamos a hacer, ya. A ver. Tranquilidad con la, con las, con lo de menopausia y posmenopausia. Tenemos un capítulo donde vamos a hablar de la, de la menopausia, y con esas, con esa línea de tiempo que voy a hacer en ese, en esa diapositiva de menopausia, me van a entender mejor, ¿sí? Ya. Los hipogonadismos, ahorita lo vamos a ver. Ya. A ver. Ya, lo de polipocomiuma también lo vamos a ver en la otra clase. A ver. No, no es que haya un paciente de robot de endometrio de mala calidad, simplemente es lo que pasa fisiológicamente, ¿sí? A ver. Sí. Aquí, sí, a ver. El pico de la LH es en el día 14, el pico de la progesterona es en el día 21. No, no es que empiece. Los picos, pico de LH, día 14, pico de progesterona, día 21. Ya, la genesis de miel ahorita vamos a ver. Falla varia poliquística, no, no han hablado de una falla varia poliquística. El SOP da amenorrea por una anopulación crónica. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si consumes, dicen pacientes que consumen misoprostol después de 7 o 9 días, ¿qué efectos pueden presentar amenorrea o sangrado de lino? A ver, ya pues, misoprostol que como abortivo, ya si es un abortivo, pues va a sangrar, ¿no? Va a expulsar el feto. A ver. Sí, así es. En el primer pico de FSH hay un reclutamiento y en el segundo pico se escoge, ya prácticamente se queda el folículo dominante porque tiene más captación y tiene más receptores de FSH. Sí. A ver. ¿Qué dijo sobre síndrome de Soyer? Ya, vamos a ver síndrome de Soyer. ¿Cómo se diferencia el hiperplasia endometrial de un cáncer de endometrio solo por la biopsia? Sí. A ver. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Desagrado, teniendo normal agudo, sería el PAL. No, no se puede clasificar así. No, no se puede clasificar así. De acuerdo a la etilología tenemos PAL-COIN y de acuerdo al tiempo tenemos es agudo crónico. No, no los muestres. Ajá, no los muestres. Ya, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? A ver. El folículo que va a ser la que va a ser la fecundación tiene que ser el, perdón, el que está, este, el dominante, ¿no? A ver. ¿Cuál es el tamaño que tiene el polipo para ser la fecundación? No, no, no. No es que haya algún tamaño en sí, ya, porque son varios polipos y si ya viene a ser causa de infertilidad, también se tiene que operar. Y si da mucha clínica, también se tiene que operar. No es tanto al tamaño del polipo. Donde importa el tamaño ya es en un mioma. En el mioma, como vamos a ver en la otra clase, si el mioma ya mide más de 5 centímetros o 5 centímetros, ya lo tengo que operar. ¿Por qué? Porque los miomas tienen riesgo también de torcerse. Entonces, por ese lado va, ¿ya? La localización de los polipos, yo te hablo de los polipos endometriales. De ese polipo te estoy hablando, del polipo endometrial. Porque polipos podemos tener en cualquier parte de nuestro cuerpo, por si acaso. Desde la nariz, hasta en el tracto gastrointestinal también. Podría que estar a nivel cervical también, sí. Un veniculado puede estar a nivel cervical, sí. La prolactina no se relaciona con el ciclo endometrial. La prolactina se relaciona con la producción de leche. La prolactina se encarga de la producción de leche, ¿sí? A ver. Dicen, doctora, no duda. Si una mujer de 32 años con una menor de secundaria de 6 meses recibe a... Y al suspenderle no menstruo, ¿a qué nivel está la falla? Pues tengo que hacer una ecografía transvaginal. A ese nivel está la falla. ¿Sí? En ese compartimento. ¿Ya? Esa fue pregunta de examen también. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una ecografía transvaginal. ¿Por qué no fallo? A nivel uterino. Ah, sí, la cámara, la cámara. Sorry, sorry. Ya. Sí, 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 me había olvidado. Ya. Vamos a hacer lo que es los hipogonadismos. Esa es parte ya de endocrina, pero aquí voy a darles como que el marco general para que ya ahí puedan ir haciendo sus pacientes robots. Y vamos a ver este, también un poquito de lo que es este, pepas en cuanto a que es embriología aquí, ya del sistema reproductor. ¿Sí? Más que nada de ovario, de clítoris y todo lo que es conducto de biólogo. Y este, y el seno urogenital. Aquí es puntual. ¿Ya? A ver. A ver. A ver. A ver acá. Y a partir de qué estructura se desarrollan los ovarios. A partir de la. De la cresta gonadal. La cresta gonadal. Y te da, a la larga desarrolla los ovarios. ¿Ya? Pregunta de examen. El tubérculo genital. Es el que ya desarrolla el clítoris. Y aquí. Los conductos de Müller. Por eso. Agenencia. ¿Te acuerdas que suena? Agenencia, conductos de Müller. Entonces, los conductos de Müller. ¿Qué estructura van a dar? Los dos tercios superiores. De vagina. Es decir, la parte proximal de la vagina. Entonces. Si. Me falta un tercio, ¿no? Para completar tres tercios, ¿no? Entonces, ¿quién me da el tercio faltante? Es el seno urogenital. El seno urogenital me da el tercio inferior de la vagina. Es decir, la pulsión distal. Aquí bonito, ya. Enjente que esto es el canal vaginal. Esto va así, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Entonces, tercio. ¿Quién va en la porción distal? Este, ¿no? El seno urogenital. Los dos tercios. Producto de Müller. ¿Qué es esto? Canal vaginal. Listo. Ya. Preguntas acá de examen. ¿Qué pasa si el seno urogenital no se recanaliza? Porque al final tiene que haber una recanalización, ¿no? Si no se recanaliza, puede pasar o no, o no se recanaliza, o si es que se recanaliza, lo hace de una manera mala. Una mala recanalización. Si no se recanaliza, pregunta de examen. Esa fue una de recién taurí en Yucastú. Hace una atresia vaginal. No hay vagina. Si es una mala recanalización, hay tabiques, se forman los tabiques, un tabique transvaginal. ¿Cuál preguntaron en un examen? ¿Me suena? Ahí está. Cuando no se recanaliza el seno urogenital, ¿qué producen? Y te ponían la atresia vaginal, tabique, uterodidelfo, y todas esas cosas. Entonces, acuérdate, desde ahí. Tenías que marcar algo que tuviera que ver con la vagina, ¿no? Porque es el que se encarga de formar el tercio inferior de vagina. ¿Sí? Bien. Ya. Hasta ahí. Ahora voy a mover esto acá para... Ahora acá. ¿Qué es el hipogonadismo? El hipogonadismo es cuando la función de las gonadas, es decir, del testículo y del ovario, no está llevándose de una manera adecuada. Eso es un hipogonadismo. Eso es un hipogonadismo. ¿Sí? Entonces, tenemos el hipogonadismo hipergonadotrópico o el hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Sí? El hipogonadismo hipogonadotrópico. Y el hipogonadismo hipogonad. Aquí, presten atención, ¿eh? Porque aquí, pregunta de examen, toditito, esto que estoy hablando. ¿Ya? Las gonadas producen poco. Poco esteroide. Poco esteroide sexual. Entonces, ¿qué patologías están aquí metidas? Pregunta de examen. Pregunta de examen de acá. En la mujercita, es el síndrome de Tarner. En el varoncito, es el síndrome de Klinefelter. En el hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿qué pasa? Entonces, se va a liberar, se libera poquita cantidad de GNRH, de hormona liberadora de gonadotrópinas. Entonces, si se libera poquito, pregunta de examen, ¿quién hace hipogonadismo hipogonadotrópico? Es decir, hay poquita hormona, es el síndrome de Kahneman y el síndrome de Prader-Willi. Es un pregunta de examen. Aquí es un niñito obeso asociado a un síndrome hipogonadismo hipogonadotro. Listo. Listo. Nos preguntan cariótipos, preguntas maliadas. Las profinas preguntan, les voy a poner aquí los cariótipos, una lista, ¿ya? Mira, el síndrome de... El síndrome de Kahneman. El síndrome de Kahneman. Ya. El síndrome de Tarner, ¿te acuerdas cuál es el cariótipo? Es el... Y también es una pregunta de examen. ¿Cómo yo diagnostico síndrome de Tarner? Lo diagnostico pidiendo cariótipo. No te olvides, pregunta de examen. No tienes que pedir FCH ni nada de eso. En el síndrome de Tarner yo pido mi cariótipo. ¿Y qué cariótipo tiene? Tiene un 45X. El síndrome de Rokitansky. Tiene un cariótipo 46XX. El síndrome de Morris, que por ahí me preguntaron. Si ese tiene 45XXX. Morris tiene 46XX. Y el síndrome de Klinefelter. Son la dislexia Klinefelter. Tiene 47XXX. Listo. Y eso nos ha preguntado por esto. Es que es lo más frecuente. Pues no, por eso nos tiene que preguntar. Tarner, porque es la causa más frecuente de amenorrhea primaria. Mientras es que tú te sepas lo más frecuente de la patología. Normal. ¿Ya? Ahora, no sé si me voy a alcanzar esta situación. Ya te lo voy a hacer ya. Entonces, vamos a hablar de... Tarner lo van a hablar en pedichuritría. Pero lo vamos a hablar aquí también. Complementa su resumen con lo que hablan en pedichuritría. ¿Ya? Síndrome de Tarner. ¿Cuál es el motivo de consulta de la peque que tiene síndrome de Tarner? Es una niñita que tiene talla baja. Talla. Talla baja. Por supuesto, estamos en el contexto de las amenorrheas primarias. Todo este manchón, dos, tres primeros, amenorrhea primaria. ¿Ya? Este no, porque es del varón. Tenemos una amenorrhea primaria. Recuerda que tiene hipertelorismo. Pesones separados. ¿Te acuerdas? Cuello al lado. El signo de la esfinge, también por ahí lo leí, signo de la esfinge. Y cuando esta pacientita, antes de que nazca, era una bebé, era un fetito. ¿Qué hallazgos había en la licografía? Pregunta de examen de obstetricia. Ella, cuando era un fetito, tenía un higromatístico. Síndrome de talla. Síndrome de talla. Preguntado, recontra, pregunta. Paciente robot del síndrome de Rokitansky. Por favor, lo completas con la clase del doctor. Muy bien. Síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky, como vimos en la diapos anterior, aquí la paciente no tiene vagina. Entonces, no tiene vagina. Es decir, agenesia. No agenesia vaginal. ¿Sí? Aquí, recuerdas de Müller y aquí entra Müller. Acá hay una agenesia. Es decir, no hay conductos de Müller. ¿Sí? Tiene ovarios, tiene ovarios. Ovarios. ¿Ok? Porque tiene ovarios. ¿Mamas tiene? Buen desarrollo de mamas. Sí, hay un buen desarrollo mamario. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del síndrome de feminización testicular. Síndrome de feminización testicular. Síndrome de feminización testicular o también llamado síndrome de Morris. El Morris tiene la característica que es un fenotipo mujer. Es decir, yo la veo así, al cual, insito, la veo como si fuera una mujercita. Pero, tiene testicular. Pero, tiene testículos en abdomen. Puede encontrar eso. Por ejemplo, tiene una mujercita. Voy a decir, tiene fenotipo mujer. Ponle ahí. Fenotipo mujer. Tiene pregunta de examen escaso en paciente. Este paciente robot, ¿Ah? Paciente robot para el examen. Vino en residentado. Pueden preguntarnos. Escaso vello, axilar y también en pubis. Axilar y escaso vello en pubis. ¿Ya? ¿Tiene desarrollo mamario? Sí, las mamas, las mamas están, ok, desarrollo mamario, ok. La particularidad, testículos en abdomen, en cavidad abdominal. Pueden, esto no siempre lo saben, pero pueden preguntarles. ¿Cuál es el tumor anexial más frecuente asociado a un síndrome de Morris? Que lo vamos a ver en cáncer de ovario, tranquilidad. Tumor de ovario. Más frecuente. Tumor anexial. Más frecuente es el disgerminoma. Prácticamente toda la diapositiva nos han preguntado. Síndrome de Sawyer, nunca han preguntado. O también llamado síndrome de disgenesia gonadal, perdón, o disgenesia gonadal pura. No sé con qué color es. ¿Ya? Disgenesia. Gonadal. Pura. Paciente con disgenesia gonadal pura expresa un déficit de la sustancia que va, que inhibe a la testosterona. ¿Ya? El problema aquí es que yo veo que tiene mamas, tiene labios mayores, pero tiene testículos. Ya, tiene testículos. Tiene testículos. ¿Se puede quedar viviendo así la paciente? No. ¿Por qué no? ¿Pero tú dices el pelóptico? No. No se puede quedar así. ¿Por qué? Tengo que sacar estos testículos. Tratamiento. No sé cómo es el término, pero es retirar, extraer, sacar testículos. Sacar testículos. ¿Por qué? Porque se complican estos pacientes con otro tumor anexial. ¿Cómo se llama? Con el tumor que se complica. Pueden preguntar a gonadoplastoma. Recuerda que el gonadoplastoma tiene a la histología, tiene componente tanto de célula germinal como de los cordones sexuales que lo vamos a ver en cáncer de ovario. Pero bueno, ahí está. Y es que es una valpura o también llamado síndrome de Soyer. Soyer. ¿Ya? Listo. Ya. Está encerrado con amenorreas. Como te digo, me he metido un poquito en endocrino porque son pacientes robustos de endocrino. Pero para que lo tengas ahí. ¿Ya? ¿Todo está ya con preguntado? Sí. Vamos. 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 Vamos.